Cuando aprendemos mitología griega en la escuela, escuchamos mucho sobre los héroes, pero resulta que hay un montón de detalles e historias tanto desconocidas como interesantes. Estas son algunas historias de la mitología griega que no te enseñaron en la escuela. Tántalo, el rey de Sípilo, era increíblemente rico y malvado. Dado que su padre era Zeus y su madre la hija de dos titanes, tal vez la genética tuvo algo que ver. Como tal, podía entrar cuando quería al Monte Olimpo, donde se unía a los dioses en sus comidas. A partir de ahí, surgen tres historias diferentes sobre lo que pasa después, pero todas coinciden en que Tántalo metió la pata. En la primera historia, Tántalo le dice a sus compañeros mortales lo que los dioses planean para ellos. En otra, roba la comida de los dioses, la ambrosía y el néctar, y se las da a esos mismos mortales. Y la tercera historia es un poco más extrema, para probar si los dioses realmente lo sabían todo. Decide matar a su propio hijo, Pélope, y cocinarlo para la cena. Sirve su guisado especial de Pélope y nadie lo come excepto Deméter, que está distraída y de luto por la pérdida de su hija. Como castigo, Zeus condena a Tántalo a tener hambre y sed eternamente. Se ve obligado a pararse en un charco de agua que se drena cuando intenta beber, y debajo de un árbol con fruta que cuelga justo fuera de su alcance. Una historia sobre el héroe rey y fundador de Atenas, Teseo, comienza cuando se abre camino a través de las montañas de Parnes. En su viaje, se le acerca un amable desconocido que lo invita a cenar y a dormir una siesta. Teseo acepta y sigue al extraño hasta su casa. Mientras espera fuera a que su habitación esté preparada, una joven se le acerca. Ella le advierte, los hombres lo llaman Procusto o el estirador. Nadie que entra a su casa vuelve a salir jamás. Enseguida, Teseo pregunta por qué lo llaman el estirador. La chica le dice que él se jacta de que su cama de hierro encaja perfectamente con cualquiera que se acueste. Si el huésped es bajo, Procusto lo estira hasta que entre bien. Si es alto, le corta las piernas. Finalmente, Procusto muestra a Teseo su habitación. Allí, Teseo ve hachas, poleas y el suelo manchado de sangre. Confronta al estirador y éste lo admite todo. Como castigo, Teseo atrapa al bandido en su propia cama de hierro y lo deja morir. Teseo entonces libera a las víctimas de Procusto y les da un tesoro antes de dejarlos ir. Erisicton fue un rey de Tesalia que olvidó la regla más importante de todas, respetar a los dioses. Cuando decide construir un salón de banquetes, elige usar madera de un bosque cercano, pese a que este bosque es sagrado para la diosa Demeter. No se detiene ni siquiera cuando llega a un álamo en medio de una arboleda que es sagrada para Demeter y las ninfas, mientras lo corta el álamo grita de dolor. Esto llama la atención de Demeter. Al descender a la Tierra, Demeter condena a Erisicton por su falta de respeto. Lo insta a construir su salón de banquetes porque lo va a necesitar. Así que, él sigue adelante con la construcción y hace sus festines allí, pero nada puede saciar su hambre nunca. De hecho, cuanto más come y bebe, más hambre tiene. Come vacas enteras, alimañas, hasta basura, pero sigue teniendo hambre. Gasta toda su fortuna en comida e incluso vende a su hija como esclava. Termina en la bancarrota mendigando en las calles. Eventualmente, Erisicton comienza a consumirse a sí mismo. Devora más y más de su propia carne hasta que literalmente se come hasta la muerte. El dios de los cazadores y pastores, Pan, vive en los lugares más lejanos de los campos y las montañas. Mitad hombre y mitad cabra, Pan es casi siempre representado con flautas y tocando música. Pero la historia de dónde consiguió su instrumento es bastante oscura. La leyenda dice que Pan se enamora de una ninfa llamada Syrinx, pero ella no quiere saber nada de él. A pesar de su falta de interés, Pan continúa cortejándola y finalmente pide ayuda a los dioses. Pero en lugar de decirle a Pan que se olvide de ella, convierten a la ninfa, que en ese momento estaba a orillas del río Ladón, en cañas. Pan se desanima por ese inesperado giro hasta que oye el viento silbando entre los juncos que son todo lo que queda de su amor. El dios cabra humano decide cortar los juncos y unirlos para crear su famosa flauta a la que llama Syrinx. Dionisio puede ser el dios del vino, pero también es el dios de cosas como la locura. Así que debería ser obvio que nadie debe meterse con él, ya que cosas malas podrían pasar. Pero para Penteo, rey de Tebas, esta fue una lección que aprendió demasiado tarde. Cuando el culto de Dionisio pasa por su ciudad, Penteo lo llama un mal que debe terminar. Obviamente, a Dionisio no le gusta mucho escuchar eso. Mientras estaba disfrazado de un sacerdote de su propio culto, Dionisio es arrestado por Penteo. Pero cuando Dionisio es puesto en su celda, sus grilletes caen y la puerta de la celda se abre, dejándolo escapar. Entonces, disfrazado de mujer, Dionisio atrae a Penteo al bosque para ver lo que realmente ocurre en las fiestas salvajes que se celebran en honor a este dios. Penteo es encontrado escondido en un árbol por toda la gente, y una de estas personas es su propia madre. Creyendo que el rey es un animal salvaje, las mujeres lo sacan del árbol y lo desgarran miembro por miembro. Se dice que su madre da el primer golpe arrancándole el brazo derecho. Finalmente, la madre de Penteo termina su tormento arrancándole la cabeza, la cual clava en un palo. Lleva la cabeza de su hijo empalado de vuelta a Tebas, sin saber qué es su hijo, hasta que el padre de Penteo, Cadmus le revela la verdad. Zeus es conocido por su promiscuidad y ha tenido innumerables aventuras e hijos ilegítimos. A menudo, las mujeres que cayeron bajo su lujuria se vieron atrapadas entre él y su siempre celosa y sufrida esposa Hera, de maneras realmente terribles. Tomemos por ejemplo a Lamia. Siendo hija de Poseidón y la reina de Lidia, llamó rápidamente la atención de Zeus, y era realmente hermosa hasta que Hera se involucró. Hay versiones diferentes de la venganza de Hera que suelen involucrar a la diosa robando o asesinando a los hijos de Lamia. La pérdida de sus hijos vuelve a Lamia loca de dolor, por lo que se arranca los ojos. Y todo empeora aún más a partir de ahí. Zeus, en un extraño intento de arreglar las cosas, le concede a Lamia nuevos ojos, pero eso no es todo. Zeus transforma a Lamia en una criatura descrita como una mujer con rasgos de tiburón. Pero, aunque hay varias versiones de esta historia, la conclusión siempre es la misma. Lamia termina siendo una criatura asesina y monstruosa que se convierte en una pesadilla sacada de una película de terror. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Grunge sobre mitología griega vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias!